El Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el domingo el inicio de la primera restauración del gran sarcófago dorado del rey Tutankamón desde su descubrimiento en 1922. La pieza se encuentra actualmente en una incubadora de plástico para esterilización en un laboratorio de conservación del Gran Museo Egipcio en Giza. Kale Danani, titular de la dependencia, explica que el proceso de restauración tomará unos ocho meses y se mostrará por primera vez en el Gran Museo en 2020. Tutankamón, quien ascendió al trono a la edad de nueve años y murió a los 19 durante el siglo XIV AC, es el faraón más conocido del mundo en el Antiguo Egipto gracias a que su tumba es la mejor conservada descubierta en Luxor. Su tumba contenía tres ataúdes antropoides anidados uno dentro del otro. El ataúd más interno tiene forma de momia y está hecho de oro macizo que pesa 110 kilogramos. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.